Buenos días, para mí es un auténtico placer compartir con ustedes esta presentación. Lo primero quiero dar las gracias al Comité Científico y al Comité Organizador del XIV Congreso Nacional de Cardiología de la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua por invitarme a este congreso. Quiero agradecer también al Laboratorio Ferrer por su patrocinio y en mi agenda hoy analizaré qué importancia tiene la dilipemia heterogénica y qué importancia tiene desde una perspectiva del riego cardiovascular residual. En un segundo punto analizaré el papel que juegan los ácidos grasos omega 3 y su impacto en el tratamiento y finalmente daré una breve o analizaré cuáles son las recomendaciones actuales de la gría de práctica clínica. Cuando uno analiza desde una perspectiva epidemiológica cuáles son las 10 principales causas actualmente en Nicaragua, fíjense cómo la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular cerebral, la diabetes copan las primeras posiciones y es interesante porque cuando se analizan qué ocurría una década prácticamente esto no ha variado y sin embargo como ven aquí se está produciendo un incremento de aproximadamente el 40% en estas patologías crónicas en la cual la cardiopatía isquémica juega un papel fundamental. Cuando uno analiza cómo controlamos los factores de riesgo que contribuyen a la cardiopatía isquémica, estos son datos de la Sociedad Europea de Cardiología, fíjense cómo en pacientes de alto riesgo cardiovascular únicamente el 54% alcanzan los objetivos de presión arterial, un 32% los objetivos de colesterol LDL que en este caso se establecieron por debajo de 70 y algo similar en cuanto al control de la glucemia, un 30%. Y conocemos y esto es un estudio clásico que ha demostrado cómo a pesar de un tratamiento óptimo con la estatina y de alcanzar esos objetivos de colesterol LDL va a persistir un alto riesgo de sufrir un nuevo evento cardiovascular. Y esto imbrinca perfectamente con ese concepto actual de la medicina de precisión en la cual conocemos que a pesar de realizar un tratamiento adecuado en el manejo de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica va a existir un riesgo residual que se relaciona con el colesterol, con la inflamación, con el riesgo trombótico, con el papel que juegan todas las lipoproteínas ricas en triglicéridos aterogénicas que circulan en plasma, que luego lo veremos con más detalle, el papel que juega también la LPA, esa lipoproteína pequeña y genética y también existe un riesgo residual que se atribuye a la diabetes. Por tanto, en un paciente en el cual saben que el objetivo principal es el control del colesterol LDL, va a existir un riesgo residual incluso en aquellos pacientes que ya van a tener el colesterol LDL bajo, algunos factores de riesgo lipídicos como son los niveles de colesterol HDL, los triglicéridos, en ese concepto de dilipemia aterogénica que desarrollaremos en mi presentación, el síndrome melatabólico, la LPA, el tamaño de la partícula LDL y luego van a existir una serie de factores no lipídicos que también van a contribuir a ese riesgo residual, inflamación, oxidación, coagulación, la diabetes y algunos factores tradicionales como son la hipertensión y el tabaquismo. Y luego va a existir un grupo de pacientes que van a tener un aumento de ese riesgo residual pero que fundamentalmente se va a deber a que no alcanzan los objetivos de colesterol LDL y eso fundamentalmente va a ser pacientes que tengan una mala adherencia al tratamiento. ¿Cómo se define la dilipemia aterogénica? Saben ustedes que se define por unas concentraciones elevadas de triglicéridos con un colesterol HDL bajo, un aumento de la lipoproteína rica en triglicéridos portadoras de APODE habitualmente con un incremento moderado y luego se va a acompañar también de niveles de partículas LDL pequeñas y de esas que como ven aquí van a estar elevadas. Estos son los puntos de corte que se establecen para definir la dilipemia aterogénica, triglicéridos por encima de 150, un colesterol HDL bajo en el caso de los hombres por debajo de 40, en el caso de las mujeres por debajo de 45. Estos pacientes van a tener niveles ligeramente elevados de colesterol LDL por encima de 100, un colesterol no HDL por encima de 130 y también vamos a poder determinar por un método indirecto con esta fracción triglicéridos partido por colesterol HDL que cuando es mayor de 2 va a sugerir que probablemente ese paciente va a tener este perfil de partículas LDL pequeñas y densas que como saben ustedes van a ser muy aterógenas porque van a poder penetrar por el endotelio vascular. ¿Cuál es nuestra experiencia en la dilipemia aterogénica en las unidades de lípidos aquí en España? En un estudio pudimos identificar como uno de cada seis pacientes que atendemos en nuestras unidades de lípidos de riesgo cardiovascular presentan una dilipemia aterogénica y esto deriva en que esta entidad esté infradiagnosticada, esté infratratada y por tanto esté infracontrolada. Y es importante porque la dilipemia aterogénica es una entidad frecuente que además se asocia a sobrepeso, a obesidad, síndrome metabólico, diabetes, es decir un perfil de pacientes que cada vez vemos más frecuente en nuestro entorno y también hay que destacar que en algunas series se ha identificado que en pacientes coronarios existen tasas de dilipemia aterogénica en torno a un 60%. Aquí les muestro un ejemplo que yo creo que es interesante en el cual se puede objetivar cómo los mismos niveles de colesterol LDL pueden implicar un riesgo cardiovascular diferente y esto sugiere la importancia que juega el riesgo residual en este perfil de pacientes. Fíjense un paciente que tiene colesterol LDL de 130 y otro paciente que tiene los mismos niveles de colesterol LDL. Cuando uno analiza los niveles de colesterol no HDL que se calcula de una forma muy sencilla, sería colesterol total menos colesterol HDL, este paciente tiene unos niveles de colesterol no HDL de 148 y en cambio este paciente tiene unos niveles de colesterol no HDL de 180 y esto se traduce en que este paciente como ven aquí van a tener mayores concentraciones de este tipo de partículas que comentaba eran más aterogénicas que las partículas LDL. Es decir que el colesterol no HDL fundamentalmente representa la suma de el colesterol de las lipoproteínas que contienen APOD y como ya decía va a ser un indicador de la cantidad de colesterol que existe en otro tipo de lipoproteínas que van más allá del colesterol LDL. ¿Y esto por qué es importante el punto de vista clínico? Pues fíjense en este estudio en el cual se incluían más de 60.000 pacientes cómo tenemos un perfil de paciente protector que tendría bajos niveles de colesterol LDL, bajos niveles de colesterol HDL, no HDL perdón, frente a este otro paciente que tiene un perfil aterogénico que tiene también bajos niveles de colesterol LDL pero presenta altos niveles de colesterol no HDL. Y pese a que ambos pacientes presentan los mismos niveles de colesterol LDL, este estudio demostró cómo este perfil de pacientes iban a tener un 32% de mayor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Y además tenemos evidencias, aquí les presento dos estudios en el cual eran pacientes que habían presentado un síndrome coronario agudo, pacientes que estaban en tratamiento con estatina. En este estudio los pacientes tenían un colesterol LDL de media de 73 frente a este que tenían 120. Pero fíjense cómo las concentraciones plasmáticas de triglicéridos en pacientes que están tomando estatina, pacientes que tienen un buen control de su nivel de colesterol, fíjense cómo estos que están en el quintil mayor frente a estos van a presentar un mayor riesgo de sufrir una nueva recurrencia, un nuevo evento cardiovascular y algo similar ocurre en este otro estudio. Es decir que los triglicéridos en pacientes coronarios que tienen un buen control de sus niveles de colesterol LDL va a existir un riesgo residual que en este caso se atribuye a los niveles de triglicéridos. En los últimos años saben ustedes que se han desarrollado una serie de estudios genéticos, estudios de randomización mendeliana y aquí les muestro un ejemplo de uno de ellos. Fíjense, aquí tenemos diferentes variantes genéticas que de una forma u otra modulan a la lipoprotein lipasa. Y fíjense que, por ejemplo, este polimorfismo disminuye la actividad de la lipoprotein lipasa y esto se va a asociar a mayores niveles de triglicéridos y esto se acompaña al final en este estudio de un mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. En cambio, esta otra mutación va a regular a la baja, va a disminuir la actividad de la lipoprotein lipasa. Esto se acompaña de mayores niveles de triglicéridos y de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, que este estudio lo que demuestra es que las concentraciones elevadas de lipoproteína rica en triglicéridos van a ser un efecto o van a ejercer un efecto causal de desarrollar enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Y este es un estudio muy reciente publicado en Circulation que demostraba como cuando una persona disminuye o se disminuye un milimol en los niveles de colesterol LDL, concepto tradicional que todos conocemos, se produce una reducción en el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en torno a un 20%. Pues este estudio demostró que algo similar ocurre cuando se disminuye un milimol en las concentraciones de colesterol no HDL, independientemente del tratamiento que se utilizó, estatinas, fibratos, ácido nicotínico o ácidos grasos ómega. Es decir que cuando se disminuyen los niveles de colesterol no HDL de todo ese resto de lipoproteína aterogénica, se produce una reducción del riesgo cardiovascular residual. Todo esto ha llevado a que las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología recomienden que el colesterol no HDL debería ser considerado un factor de riesgo cardiovascular independiente y que se podría o debería ser un objetivo secundario del tratamiento tras el control de los niveles de colesterol LDL. Y de hecho nos recomiendan que además de las fracciones lipídicas tradicionales, calculemos los niveles de colesterol no HDL y especialmente en aquellos pacientes con diabetes, con obesidad, con concentraciones elevadas de triglicéridos y también en aquellos pacientes que presentan concentraciones bajas de colesterol LDL. Algo similar ocurriría o la recomendación sería similar para medir los niveles de APOB, pero saben que esto sería una medición adicional que el que lo tenga disponible evidentemente va a ser igual que eficaz que si se calcula de forma no indirecta los niveles de colesterol no HDL. Es decir que calculamos, nos planteamos los objetivos en el control del colesterol LDL, pero luego siempre tenemos que buscar, tenemos que intentar identificar si ese paciente tiene una dilipemia aterogénica y realmente cuál es su riesgo residual que lo podemos medir con las concentraciones de colesterol no HDL. ¿Qué estrategia de tratamiento podemos plantear para intentar reducir ese riesgo residual en los pacientes con una dilipemia aterogénica? Por supuesto, en el primer escalón nunca podemos olvidar el estilo de vida. Aquí les muestro un documento que tuve la posibilidad de liderar con un grupo de colegas internacionales en la cual intentábamos identificar cuál era el tratamiento especial en esos pacientes con síndrome metabólico de tal forma que tenemos que insistir, sobre todo si tienen sobrepeso o obesidad en la pérdida de peso, debemos de recomendar actividad física y por supuesto una dieta cardiosaludable en la cual debemos de restringir el alcohol, el consumo de azúcar o de hidratos de carbono refinados y especialmente en esos pacientes con dilipemia aterogénica que como ya comentaba antes van a tener concentraciones elevadas de triglicéridos. Estas son las últimas recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Europea de Arterosclerosis en las cuales nos insiste en la importancia de hacer una buena estimación del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y el paciente con dilipemia aterogénica sería un buen ejemplo de ello. Aquí tienen las diferentes categorías de riesgo, muy alto, alto, moderado o bajo y aquí estarían las recomendaciones o los objetivos en cuanto al control del colesterol LDL, muy alto sería por debajo de 55, alto por debajo de 70, moderado por debajo de 100 y bajo por debajo de 116. También se permite que en este subgrupo de pacientes se produzca una reducción de más del 50% de las concentraciones basales de las que partían estos pacientes. Y fíjense cómo también se establecen unas recomendaciones en cuanto al control en las concentraciones de colesterol no HDL y también de APOV. De tal forma que sería muy sencillo puesto que sería 30 miligramos más. Fíjense, para aquí, para muy alto riesgo 55, 85, 70, 100 y 100, 130. Y aquí tienen también cuáles serían las concentraciones que específicamente se determinan o se proponen para el control en los niveles de APOV. Nuestra última guía de recomendación específicamente dirigida al control de los objetivos lipídicos a los pacientes con dilipemia aterogénica. Objetivo primario, control del colesterol no HDL en función del riego, como he comentado previamente. Aquí ven también las concentraciones que se proponen de APOV, que se lo he comentado en la diapositiva anterior. Y luego se plantean como objetivos secundarios, tras alcanzar el objetivo primario, intentar que el paciente tenga o presente concentraciones por debajo de 150 y de colesterol no HDL, más de 40 en los hombres y más de 45 en las mujeres. Por tanto, debemos de hacer una aproximación global al tratamiento de la dilipemia aterogénica. Por supuesto, intentar controlar los niveles de colesterol LDL. Aquí tienen estatina, acetimib, incluso inhibidor de APSK9, que habitualmente en este perfil de pacientes no lo van a necesitar. Y luego, como segunda opción, tenemos el control de ese riesgo cardiovascular residual, para cual tenemos diferentes estrategias en las cuales destacan los fibratos y los ácidos grasos omega-3. Recuerden que los ácidos grasos omega-3 van a reducir la síntesis de triglicéridos y van a potenciar el aclaramiento de los triglicéridos por las partículas VLDL. Saben ustedes que los ácidos grasos omega-3, además de disminuir las concentraciones de triglicéridos, van a tener una serie de efectos preiotrópicos que van a contribuir a ejercer esa protección cardiovascular y a facilitar o favorecer la estabilización de la placa de ateroma con un fenómeno antiinflamatorio, antitrombótico, antianterogénico y también antiarrítmico. Aquí les muestro un estudio interesante, un estudio de práctica clínica en el cual se intentaba analizar qué eficacia tiene el añadir 4 gramos de ácidos grasos omega-3 a un tratamiento con una estatina de alta intensidad, como en este caso era rosubastatina 20. Y fíjense cómo aquí en diferentes escenarios clínicos, se denomina estudio romantic, su objetivo como el añadir 4 gramos de omega-3 al arroz subastatina, producía una disminución adicional en las concentraciones de triglicéridos, tanto en pacientes con diabetes, pacientes con insuficiencia renal crónica, en función del género, en función de la edad. Y también es interesante destacar que se producía una reducción adicional en las concentraciones de colesterol no HDL. Es decir que el añadir ácidos grasos omega-3 puede favorecer una reducción de ese riesgo residual. Y además esto se demostró que se producía de forma completamente segura. Conocen ustedes que en los últimos años ha habido muchas divergencias entre los diferentes ensayos clínicos para realmente demostrar el beneficio de los ácidos grasos omega-3 para la reducción del río cardiovascular. Se ha planteado, y aquí lo tienen en esta editorial que tuve la posibilidad de publicar hace algunos meses, cómo esto va a estar en función de la cantidad de dosis que se utilice de suplementos omega-3. Existe una gran variabilidad en la duración de los estudios. Plantean objetivos clínicos muy diferentes y mucho de ellos contribuye a que exista una falta de potencia estadística para identificar esos eventos cardiovasculares. El estudio Reducis, publicado recientemente, yo creo que supone un paso de gigante en el posicionamiento del ácido graso omega-3 para el control del río cardiovascular. Un estudio multicéntrico, doble ciego o randomizado en el cual más de 8.000 pacientes con enfermedad cardiovascular o con un alto río cardiovascular, eran pacientes con diabetes con algún factor de riego asociado, partían de concentración, una media de trigliceros de 216, estaban en tratamiento con estatina, partían de una media de colesterol LDL de 75 y fíjense cómo aquel subgrupo de pacientes que fueron aleatorizados a tomar 4 gramos de ácido graso omega-3, en este caso etil y cosapentano, y fíjense cómo se produce una reducción del 25% del riesgo de tener un evento cardiovascular mayor. Y es interesante porque en su análisis también se demuestra que en pacientes que han tenido un evento previo, el hecho de ser randomizado a ese subgrupo de pacientes que tomaron ácido graso omega-3, también se producía una reducción adicional del río cardiovascular, de tal forma que tanto aquellos que habían tenido un segundo, un tercero, un cuarto evento cardiovascular, presentaron menos eventos en el subgrupo aleatorizado a ácidos grasos omega-3. Recientemente en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología se presentan los datos del estudio EVAPORED que van a contribuir a reforzar desde un punto de vista mecanístico los resultados del estudio REDUCED y en la publicación del estudio presentan este caso clínico que tenemos habitualmente en nuestra consulta, un paciente de 54 años con historia de diabetes, hipertensión e hiperlipidemia que está en tratamiento con estatina y que está bien controlado y que tras consumir ácidos grasos omega-3 en dosis de 4 gramos durante 18 meses pueden ustedes objetivar cómo se produce una regresión del volumen de la placa de ateroma. ¿Qué nos recomiendan las guías de prácticas clínicas? Pues en función de los datos recientes del estudio REDUCED se incluyen nuevas recomendaciones y se propone que en pacientes de alto riesgo o con triglicéridos entre 135 y 499 a pesar del tratamiento con estatina es una buena opción terapéutica el añadir ácidos grasos omega-3 en dosis de 4 gramos. Unas recomendaciones similares se propugnan por parte de las sociedades de la American Heart Association, de la sociedad americana, que de nuevo recomiendan la posibilidad de utilizar ácidos grasos omega-3 como opción segura y eficaz para reducir ese riesgo residual que se atribuye a la hipertiliceridemia. Es interesante porque cuando se compara el número de pacientes que necesitamos tratar derivado del estudio REDUCED para prevenir un evento cardiovascular mayor fíjense cómo únicamente necesitaremos tratar 21 pacientes y aquí tienen los estudios clásicos, el estudio 4S, el estudio HOPE o el estudio EMPA-RED en el cual incluso se necesitaba tratar un mayor número de pacientes y fíjense que estos pacientes ya están tratados con estatina, con IAEK, etcétera, etcétera. Es decir que el estudio REDUCED sugiere que la eficacia de este grupo terapéutico para reducir el riesgo cardiovascular. A modo de conclusión me gustaría destacar que el manejo integral del perfil lipídico de la dilipemia y de la dilipemia terogénica debe de ir más allá de reducir las concentraciones de colesterol LDL. Tenemos que mirar el colesterol no HDL, tenemos que mirar concentraciones de triglicéridos de colesterol HDL para intentar reducir ese riesgo residual que va a quedar en este perfil de pacientes. El estudio REDUCED ha demostrado de forma robusta un beneficio sustancial en la reducción de eventos cardiovasculares mayores y ahora se ha apoyado con este último estudio mecanístico que le he mostrado anteriormente. Los productos de prescripción que incluyen EPA y DHA, las dosis aprobadas, puede ser una combinación adecuada para reducir el riesgo cardiovascular residual y yo creo que en la actualidad los omega 3 de prescripción van a suponer un punto y seguido en el manejo del riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.